Con mirarme al espejo y verme, decir bueno, empiezo una dieta sin saber por dónde voy, sin tenerlo en estudio previo, la primera consulta sin lugar a dudas a ustedes, a una nutricionista. Bien, eso está bien. De todos modos yo cambiaría un poquito esto de me miro al espejo y empiezo una dieta. Yo sostengo siempre con mis pacientes que las dietas solo son para hacer un ratito y por algún motivo en especial. Lo que tenemos que hacer es adquirir hábitos saludables. Si una persona quiere bajar de peso es porque está ingiriendo más de lo que está gastando. Entonces hay que evaluar eso, que lo va a evaluar un nutricionista, y lo que hay que hacer es cambiar los hábitos, realizar actividad física, no someterse a dietas milagrosas, que quieren bajar en poco tiempo, lo que aumentaron en mucho tiempo y generalmente los resultados son, algunos tienen resultados pero son muy efímeros, no tienen esto. Sí, o que quizás cuesta sostenerlos en el tiempo también, ¿no? Muchas que logran bajar de peso rápido pero después el efecto rebote de volver a subir rápidamente. Exactamente. Yo quiero que les explico que tenemos que ponernos de acuerdo que las expectativas del paciente siempre son mucho más altas que las del médico. Claro. Entonces eso se los explico en la primera consulta porque si no es muy frustrante. Pues esperan por ahí bajar bágicamente 5 kilos en una semana y eso no es real, no es factible, entonces se van a frustrar. Eso se los explico y que los cambios tienen que ser lentos y progresivos. O sea, realmente el tratamiento es conductual, que uno tiene que ir hablando y corrigiendo y se mejora un poquito y otras veces no se mejora en algunos aspectos, pero todos tenemos que saber que es lento y que hay que ir corrigiendo de a poco para poder sostenerlo en el tiempo. Nada milagroso ni nada muy rápido, o sea, el resultado no es rápido. A diferencia de otras épocas, en base a lo que ustedes están trabajando y con los pacientes que trabajan, ¿la nutrición es peor? ¿La ingesta de alimentos? ¿La calidad de los alimentos? Absolutamente. Es peor. Hay cosas, mucha comida rápida, comida poco elaborada. Creo que el problema más importante está cómo estamos alimentando a nuestros chicos. Yo muchas veces les hago pensar en personas de nuestra edad, no de la de ustedes, de la nuestra. No hay mucha diferencia. Un poquito, no demasiado, un poquito sí. Cuando íbamos al colegio, ¿no es cierto?, uno en el grado tenía un compañerito que por ahí estaba un poquito excedido de peso, ¿sí? Generalmente no había más de uno o dos. Cuando uno hoy se para en la puerta de un colegio y ve salir a los chicos, realmente se da cuenta que ese número es muchísimo más importante, ¿no es cierto? Entonces, estamos alimentando chicos con sobrepeso. Eso es, porque los chicos cambió la forma en la que viven. Nosotros cuando éramos chicos íbamos caminando al colegio, teníamos dos horas de televisión por día, no había cable, eran los de aire, no había teléfono. Y jugaban en la calle también. Claro. Jugaban nuestros juegos. Y vamos a gastar de otra forma la energía. Nuestros juegos eran la mancha, la bicicleta, el elástico. Y ahora los chicos están totalmente sedentarios con una especie de facilismo, porque yo veo, por ejemplo, yo soy muy observadora. En un supermercado, para que el chico no haga lío, va la mamá, le da un paquete de papitas, entonces el chico está callado a la boca comiéndose las papitas. Si el chico se porta bien, le compramos golosinas. Si el chico pobre no me come nada, me levanto y le hago papas fritas. Entonces, estamos viendo que ya la obesidad que hoy vemos en los adultos, se está trasladando a edades muchísimo más tempranas. Estamos alimentándonos mal, de la misma manera estamos alimentando a nuestros hijos y no estamos fomentando la actividad física, que es fundamental. Sí, además, yo creo que también es por una falta de tiempo, ¿no?, de cocinar. Porque las mamás estamos trabajando y, bueno, hay que dejar la comida preparada el día anterior y a veces se puede, a veces no se puede, y a veces lo que hay, lo más fácil, la milanesa, unos fideos. Y siempre les explico a los pacientes que lo más importante es la organización de la alimentación. Y de las compras, porque sábado y domingo es aburridísimo, pero la verdad que lo que hay que hacer es programar toda la comida de la semana, porque durante la semana no está. Y eso es determinante para una buena alimentación hoy en día, es fundamental.